El Padre Rico 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 y y El Padre Delico 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 Aquí están los tres Aquí están los tres Aquí están los tres Ay, yo no sé si tú lo estás mirando Yo no estoy viendo aquí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay El Padre Delico El Padre Delico El padre rico Que no te hagan por aquí A tu lado se pasea